Bueno, sí, estamos a punto de partir nuevamente para Córdoba Capital. En este encuentro, es un décimo tercer encuentro de folclore y décimo congreso nacional e internacional, porque vienen a participar 11 países. Así que bueno, en este caso, como siempre lo hago, voy a representar a la provincia de Buenos Aires y a Benito Juárez, donde habrá distintos debates, paneles, conferencias, donde yo expondré las especies del río de la Plata. Voy a exponer una milonga, un triunfo, una huella y una cifra. Así que en representación de la provincia de Buenos Aires va a estar el canto surel y la guitarra criolla. Va a ser un encuentro muy lindo porque encontrarme con todos los hermanos americanos después de esta pandemia que nos tuvo muy mal a todos. Ya hace como tres o cuatro años que no nos podemos reunir por lo que pasó con la pandemia. Pero la verdad que estamos esperando este hermoso encuentro. Esto es en Salta, pero la sede se va a hacer este año en Córdoba, en Córdoba Capital. Y estamos muy contentos y esperanzados de poder reunirnos con todos los hacedores culturales de América. Así que va a ser una alegría y un encuentro muy lindo donde vamos a poder abrazarnos y compartir nuestra cultura latinoamericana. Voy como representante del Consejo Federal del Folclore. Efectivamente, lo vengo haciendo ya hace varios años donde, bueno, de público conocimiento saben que soy director del Consejo Federal y voy representando siempre a él. Así que para mí es una alegría y una misión que me han propuesto para que no se pierda nuestra identidad cultural. Lo que digo es que la música de la provincia de Buenos Aires siempre tiene que estar vigente en todos los festivales, ya sea festivales nacionales, internacionales. Y a veces lo que a mí me corresponde cuesta un poco poder mostrar la milonga, el estilo, la música de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, ahí nos vamos a encontrar con toda América, como quien dice, ¿no? Porque se van a exponer de distintos países, de distintas provincias. Y así que va a estar muy lindo. Agradecer como siempre a todas las instituciones de Benito Juárez que apoyan, al municipio de Benito Juárez, al señor Intendente Julio César Marini, a todo su equipo que siempre está cuando yo necesito una ayuda, siempre están las instituciones conmigo, vienen dándole una mano porque esto solo es imposible hacerlo. Y bueno, poder difundir nuestra música de la llanura pompeana. Así que agradezco a las instituciones nuevamente y al municipio de Benito Juárez.